El principal órgano de producir ácido en nuestro cuerpo es el estómago, debido a que ingresan alimentos, tanto carbohidratos, proteínas, lípidos, que necesitan ser degradados en una primera instancia allí y necesita de un pH muy bajo, que es producto justamente el ácido clorhídrico, que va a permitir degradar en primera instancia estos alimentos, de tal forma que puedan llegar más digeridos al intestino y así se pueden asimilar mejor estos nutrientes como aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, etc. Pero a veces existen condiciones en las cuales este ácido se puede ver afectado, tanto una hiperacidez como también una falta de acidez, lo cual va a afectar muchísimo la absorción de algunos nutrientes y te van a dar síntomas muy molestos. Así que en el video del día de hoy te voy a contar cómo tú puedes regular esta acidez, lo que entre comillas se llama por qué tengo mucha acidez y cuál es el mejor antiácido natural que uno puede consumir sin necesidad de recurrir a tantos medicamentos que más bien pueden afectar mucho esta función. Así que no te pierdas la información del día de hoy que es súper súper importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el Dr. Elmerluna y el día de hoy quiero contarles algo muy importante acerca de este antiácido natural que nosotros lo tenemos a la mano o incluso lo podemos preparar de una manera muy fácil y casera que va a ayudar a regular muchísimo la acidez estomacal, ya que el estómago produce cierta cantidad de ácido y nosotros decimos ¿y por qué no nos afecta? Porque al mismo tiempo las células de nuestro estómago están recubiertas por una capa de moco y también se produce otra sustancia como el bicarbonato de tal forma que nosotros vamos a poder proteger nuestro estómago de nuestra propia acidez. Sin embargo, cuando se altera todo este balance, este equilibrio, es donde puedes producir una mala digestión, se producen ulceras gástricas, la famosa gastritis, que casi todo el mundo la padece y bueno, pues es importante regular esto. Así que antes de contarte acerca de este antiácido que tú puedes preparar, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y seas uno de los primeros en enterarte. También para que hagas un clic en el botón unirse y formes parte de mi membresía exclusiva, el Club de la Salud, donde tengo videos exclusivos que te llevo de la mano para mejorar tu salud y también tienes la opción de poder hacer una videollamada conmigo. También para que me sigas en mis redes sociales, tanto en Facebook como Instagram como de RL Merluna, porque ahí también subo muchísima información relacionada a estos videos. Entonces, amigos, para antes de explicarles cómo se puede hacer este antiácido, déjenme contarles algo acerca del estómago. Muchas veces nosotros recibimos tratamientos porque vamos a la farmacia y preguntamos al farmacéutico, ¿sabes qué? Tengo acides. ¿Qué es lo que te receta? Un inhibidor de bomba de protones. ¿Cuáles son? Omeprazole, lanzoprazole, es omeprazole. Tantos medicamentos relacionados que lo que hacen es disminuir la producción del ácido clorhídrico porque evita la salida de algunos hidrogeniones y por lo tanto no se va a formar el ácido clorhídrico dentro del estómago. ¿Qué pasa? Que las proteínas que uno consume necesitan degradarse dentro del estómago para poder obtener los aminoácidos. Asimismo, también poder sacar la vitamina B12, que es importantísima, y luego viene otra sustancia como el factor intrínseco que la lleva al intestino para que se pueda absorber. Cuando se baja esta acidez, más bien, estos alimentos no se van a digerir de manera adecuada. Un alimento que no se digere de manera adecuada, el estómago lo va a tener mucho más tiempo allí. Recuerda que el estómago empieza a contraerse de distintas formas, a triturar el alimento para que pueda pasar. Si un alimento permanece mucho tiempo dentro del estómago, se va a degradar. Como, por decirlo así, se va a pudrir. Entonces, esto va a generar una mayor acidez. Un alimento no digerido empieza a acidificarse. Y esto va a incrementar esta sensación de malestar. Entonces, la persona entra en un círculo vicioso como algo. Ay, me cae mal, me siento dolor, me lleno de ácido. ¿Qué hacen? Te dan más inhibidores de bomba de protones y se genera aún más hipocloridria. Una menor acidez. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros una sensación de acidez. Muchas veces es lo contrario. Una hipocloridria, una menor acidez estomacal. Lleva a dos consecuencias. A una mala digestión, a este mayor malestar y también a una menor absorción, digamos, o extracción de esta vitamina B12 para que se pueda absorber en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Regular esa acidez. Es claro que estos medicamentos se indican de manera muy específica cuando se demuestra la presencia del helicobacter pylori, una bacteria que de por sí es dañina y va a afectar la acidez, ¿no? Porque altera la barrera gástrica, puede producir gastritis, úlceras. Entonces, en esos casos, con indicación médica sí se podría tomar, pero por un corto periodo de tiempo. Pero si tú te automedicas, me arde el estómago, pa, tu medicamento. Voy a la farmacia, medicamento. Pero no se ha demostrado la presencia. Se tiene que hacer una endoscopía, tomar una biopsia, ver si la mucosa está inflamada, que el médico observe una úlcera allí. Entonces, allí en esos casos sí se debería hacer. Pero si no, no, ¿para qué? Vas a dañar más tu estómago. ¿Cuál es lo que podrías hacer? El mejor antiácido, para estos casos, aunque no lo creas, es el agua. Pero el agua pura no. Pero el agua, si bien es cierto, neutraliza en cierta parte el ácido. Es muy buena tomar agua en ayunas. Tiene muchísimos beneficios. Ya he contado en un video anterior cuáles son estos beneficios de tomar agua en ayunas, tomando todos los días, uno o dos vasos. Pero si tú le agregas un limón o media tapa de limón y una pizca de sal, allí que estás proporcionando también parte de las sales, el sodio, también el cloro, que es importante para la formación del ácido clorhídrico, así también como citratos, que son muy buenos, que están dentro del limón, también potasio. Entonces, todo eso va a mejorar y va a regular la función del estómago. A no todas las personas les funciona bien. Esto se dice, es como una prueba de ensayo y error. Ver si realmente te funciona a ti. A mí sí me ha funcionado muchísimo. Yo he tenido algunos problemas de acidez y cuando me he preparado en ayunas, un vaso de agua tibia con un limón y a veces una pizquita de sal o a veces sin sal, han disminuido mi acidez. Ha mejorado muchísimo mi función gastrointestinal. Si lo haces por dos semanas consecutivas, vas a ver que esta acidez va a desaparecer, vas a consumir muchísimo mejor, los alimentos vas a aprovechar mejor estos nutrientes y no vas a tener déficit de esta vitamina. Así que amigos, los invito a que la pongan en práctica. Siempre y cuando tengas estas molestias, estas reacciones, es como te digo, ensayo y error. Prueba si te va bien, continúa. Y si no, es mejor optar por otras alternativas. Bueno amigos, espero que esta información les haya gustado muchísimo. De ser así, pulgar arriba, compártanla con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo. Suscríbanse a mi canal, hagan clic en el botón unirse para que formen parte de esta membresía exclusiva del Club de la Salud. Síganme en mis redes sociales. Otra cosa también es que si ustedes quieren volverse uno de mis estudiantes, los invito a que formen parte de mi saga Aprende de Salud, donde van a encontrar estos tres maravillosos libros que con seguridad van a cambiar su vida. El único sitio donde lo van a encontrar es en mi página web www.dlmrluna.com Y también si ustedes forman parte de mi membresía, se envuelven miembros del Club de la Salud, van a tener un bono de descuento del 50%. Un fuerte abrazo amigos, los quiero muchísimo. Nos vemos en una próxima ocasión para hablar más sobre el tema de salud. Hasta la próxima. Chao. Chao.